Quiero, quiero pedirles un favor. ¿Quién de acá quiere a su mamá que levante la mano? Ya, la pueden bajar. Quiero que traigan a su mamá su mente y le dediquen con todo el corazón esta canción. Yo no sé qué decir, no sé dónde estar. Tú me ayudas a pensar. No hay como tú, mamá. Sé que tal vez no sé, me dedico a ser alguien que no quiero ser. Y tú aquí estás, mamá. Tú no sabes qué alivia me da si a mi lado estás. Tú no sabes quién muero si tú no estás. A mi lado, mamá. Luego, porque tú siempre estás aquí dando consejos que a mí me ayudará no va a ir. Si quizás yo me llegué a ir, ¿quién de qué no dejaré que tú estés sin mí? Tú no sabes qué alivia me da si a mi lado estás. Tú no sabes quién muero si tú no estás. Si tú no estás. A mi lado, mamá. 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 Tú no sabes qué alivia me da si tú no estás. Si a mi lado, mamá. Tú no sabes quién muero si tú no estás, mamá. A mi lado, mamá. Tú no sabes quién muero si tú no estás, mamá. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Seguir a ti.